La familia de Ashley quedó devastada con su muerte. Alberto y Olivia empezaron a buscar consuelo en el alcohol, las drogas y hasta medicamentos. No sabían, realmente no sabían cómo manejar el dolor que estaban enfrentando. Y aunque existe ayuda psicológica para familiares de militares fallecidos, ellos afirman que no recibieron ningún apoyo del ejército, Félix. A ese drama se sumó un grave problema migratorio que aún amenazaba con separarlos. Pero entre tanta tragedia aprendieron algo, que el espíritu de su hija seguirá vivo si logran ayudar a otros que, como ellos, se encuentran de pronto sin ganas de vivir. La mañana en que Alberto despertó en prisión, creyó que por fin había tocado fondo. ¿Dónde estoy? ¿Y usted quién es? Lo primero muy fácil, estar en una celda de la policía. Y lo segundo, pues usted no me conoce. ¿Datenido? ¿Por qué? ¿Cómo llegué aquí? Lo trajeron dos policías a rastras. Estaba tan borracho que no podía ni caminar. ¿Y eso hace cuánto fue? Más de ocho horas. Yo recibo una llamada de una persona extraña. Dice, señora, yo no la conozco, pero mi esposo está en la cárcel con su esposo. Aunque ya había tenido un encuentro con la ley, era la primera vez que estaba tras las rejas. Parqueado, durmiendo, borracho. No llevaba el carro prendido, o sea, estaba ya parqueado. La vida de la familia segura era una letanía de dolor. La revelación de que Ashley había enfrentado una emboscada hostil y no un accidente, los atormentaba aún más. Yo traté de averiguar mucho de su muerte y lo único que me dijeron es que ella llevaba a un militar de una base a otra. No me dieron muchos detalles, eso después con el tiempo, porque no dan mucha información. Al final del día la única persona que murió fue mi hija y todo su cuerpo, que todo su cuerpo fue aplastado y todo esto se le abrió la cabeza. Entonces, cuando llegó el ataúd, a nosotros no nos dejaron ver su cuerpo. Nos prohibieron abrir el ataúd, no nos dejaron. Cansada de indagar y recibir siempre las mismas respuestas, Olivia también buscó un peligroso refugio. Me dediqué a ser una adicta de la medicina porque era el único que me quitaba ese dolor. Tomaba pasillas para dormir todo el tiempo, todo el tiempo. Y mi esposo, siempre borracho, empezó de ahí a tomar, a tomar, a tomar. No había un día que estaba no tomando y yo no había un día que no estaba durmiendo. Su adicción estuvo a punto de llevarla a la tuba. Se quiso matar una vez, como se tomó muchas pastillas, que se quería morir. Pero yo le decía que mi prima se fue, pero tenía otro hijo que tenía que cuidar. Ese hijo ya tenía 15 años y sufría al ver que en su hogar todo iba de mal en peor. Hasta el día en que salvó a su madre, no entendía que ella necesitaba ayuda desesperadamente. Sabía que mi mamá estaba yendo al doctor para agarrar las pastillas para dormir. Las pastillas eran para Olivia lo que el licor para Alberto. Un escape momentáneo que se convirtió en angustia permanente. Y así descuidaron el único tesoro que les quedaba. Él también lloraba porque veía a su mamá mal y a mi tío igual. En esos días yo creo que él estuvo muy solo. Muy solo porque mi tía se encerraba, no quería ver a nadie. Y mi tío alcoholizado. Y él pues solito. Yo creo que pues sí, sufrió mucho también. El intento de suicidio sacudió a Olivia, motivándola a transformar su tragedia en algo positivo. Olivia estaba buscando algo mágico que le iba a quitar esa tristeza. De seguro que con la historia de mi hija, todos van a saber que tenemos que trabajar unidos. Así va a ser Olivia, tranquila. De no haber sido por usted y su ayuda, yo no hubiera podido superar mi problema con las pastillas. Y ni qué hablar de la ayuda con el manejo del alcohol en Alberto. Con eso todavía nos falta seguir trabajando. Las recaídas a veces son peores. Pero ya verás que poco a poco el Todopoderoso nos ayudará a salir adelante. La ayuda le llegó de la mano de la pastora de la iglesia a la que asistía. Bienvenidos. Qué bueno que hayan venido. Juntas crearon el proyecto Ashley para apoyar a las familias de los veteranos hispanos deportados, que como ellos, se sienten abandonadas por el gobierno. En todo este tiempo a nosotros nunca se nos ha ayudado con ayuda psicológica, con ayuda de adicciones, con ayuda de nada. No se nos dio ni un solo centavo por la muerte de mi hija. Lo único que conservo yo de mi hija es la bandera que le pusieron en su cofre. Y mientras Olivia se aferraba a una esperanza, Alberto seguía entregado a la bebida. Tanto que muchas veces intentó ahogar sus penas en licor, visitando el lugar menos imaginado. Alberto, mi hijo, ¿otra vez aquí bebiendo? ¿No ves que te estás destrozando la vida? Dame esa botella y vamos a la casa. Vete tú. No, es que estoy hablando con mi niña. ¿Y tiene que ser borracho la única forma que tienes para visitarla? Ya, llame en paz. Tú no me entiendes. ¿Eso crees? ¿Que no te entiendo? ¿Te olvidas que es mi hija? ¿Que fui yo la que la tuve nueve meses en el vientre? Un enemigo silencioso se interponía ahora entre ellos. ¿Podría su relación superar tantos obstáculos y cumplir el propósito de ayudar a otros? Ya vamos, Alberto. Ya visitamos a la niña por hoy. Volvemos otro día. Cuando estés mejor. A ver. El proyecto Ashley pidió al presidente Barack Obama que firmara una orden ejecutiva para permitirle a unos 3 mil exmilitares latinos deportados, Félix, un permiso condicional para regresar al país y que también se les proporcionara tratamiento y asistencia para poder conseguir un empleo. Sin embargo, María Antonieta, el presidente Obama no firmó el documento que también pedía que los hijos y padres de exmilitares no fueran deportados. Al volver, conoceremos la encrucijada que enfrenta ahora el padre de Ashley y por qué sienten que este país los ha defraudado.